¿Qué es el futuro de este país? ¿Qué es la estrategia de los partidos que en verdad están queriendo involucrar a los jóvenes mexicanos en la política? Para motivar el cambio en la ciudad, no puedes hacer un cambio si no participas en ninguna actividad. Es que muchas veces nos dicen que están comprando nuestro voto o así, pero regularmente nosotros estamos trabajando voluntariamente porque o conocemos al candidato y sabemos cómo es y por eso es que lo promocionamos o estamos con él. Dependiendo del estado en el que se viva en México, pero ocupa entre el 35, 40, 45% de la población. Entonces hay estados que tienen más jóvenes. Electoralmente es un sector muy rentable. Entonces está cambiando, está cambiando. Ya no solamente repartir un volante, sino ya están teniendo otro tipo de responsabilidades de mayor peso dentro de las campañas. Es la manera en la que los jóvenes nos expresamos y queremos y podemos hacer algo por nuestro país.